Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del copy trading. He tenido, he empezado a ver muchos, vamos a decir, preguntas y comentarios ahí en los comentarios en el canal de YouTube. Entonces voy a hablar un poquito sobre si se puede vivir del copy trading o si es una estafa, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar. Yo en mi experiencia en este maravilloso negocio del trading del mundo financiero ya el año que viene va a ser 23 años si no me equivoco en este negocio he visto absolutamente todo, ¿sí? Yo hasta he intentado el copy trading, he intentado desarrollar robots, los he tenido. Esta idea general que yo siempre te he dicho sobre que en este negocio se puede hacer mucha plata. O sea, claro que se puede hacer mucha plata, pero ¿no te parece que si era tan fácil de comprar un robot de Repapi Master Trader, ahí que lo desarrolló en el sótano de la casa de su mamá, que todo el mundo estaría facturando durísimo con un robot? Piénsalo analíticamente, ¿de acuerdo? Y ahí, quiero que entiendas que en este negocio hay un sistema de referidos que en mi opinión es algo que no es ético. Es muy similar al negocio, por ejemplo, de opciones binarias, de Forex, de índices sintéticos que muchos de ustedes me han preguntado sobre eso también recientemente. Entonces, quiero que entendemos primero que todo que yo no quiero decir que es una estafa como tal, pero quiero que ustedes piensen analíticamente de esto, de que si una persona tenía un robot que era tan exitoso, ¿no te parece que no lo estarían vendiendo en el mercado para captar personas en vez de ir a Nueva York o Londres para poder tener una inversión multimillonaria para que ellos puedan hacer mucho dinero con eso? Muchos de los robots que hacen el copy trading, por ejemplo, es una situación donde tienes que contar o tienes que tener la fe que la persona que hizo el robot o el copy trading o el señor, por ejemplo, que está operando tiene una muy buena experiencia. Es una cosa, ojo, ojo, es una cosa tener un año o dos años de resultados comparado con algo que es 10, 15, 20 años de resultados. Y es muy importante entender esto porque a mí me parece que en este negocio puedes aprender cómo hacer el trading, claro que sí, pero el problema es que si era tan fácil, ¿por qué alguien lo va a tratar de poner al público para poder recibir pocos capitales en vez de actualmente ir a los duros que puedes enseñar y comprobar que funciona para poder recibir el dinero que puede facturar durísimo? Si me voy a entender, es como muy similar a esa situación de Omega Pro, iMarketsLive, el que pinta que es algo súper fácil, que se vas a hacer mucho dinero, no es real, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso en cuenta porque cuando vamos a hablar del tema del copy trading, después lo que tienes que hacer es contar con la experiencia de otra persona. Es decir, si la estrategia que ellos tienen o solo operan dos o tres años, o vamos a decir cinco, si ellos fallan, después tú pierdes tu dinero, ¿de acuerdo? Y lo que pasa muchas veces también, tanto en el sistema de los brokers, tanto en el sistema de esas plataformas de copy trading, hay un sistema de referidos que no es ético en mi opinión, donde cuando ellos te refieren a usar este robot o un youtuber o un amigo o algo, te mandan un link, mira, métete acá. Lo que pasa es que ellos le pagan a ellos por cada operación o por cada persona que refieren a ese sistema. Si era un sistema que actualmente funcionaría, ¿por qué no tienen el mismo sistema de copy trading en unos mercados más regulados como futuros o acciones? Por ejemplo, la mayoría de estos sistemas de copy trading piensan qué mercados son. En forex, en criptos, en opciones binarias, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Como no hay regulación en estos mercados, cualquier fulano repapi master crack que opera con Trading Hub, se puede meter y decir que lo sacó del estadio, que me sigues o métete en este robot o las operaciones que yo hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Si me hago entender? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con... Es la misma cosa con las promesas, ¿cierto? Mira, es que tengo esta plataforma, tengo un año de experiencia, métete la plata para ver si funciona. Y lo que pasa, como esos mercados no son regulados, es muy similar de lo que te he explicado acá en el canal sobre el tema de la manipulación de los mercados. Entonces, cuando te metes en una de esas compañías donde ellos no tienen regulación, ellos literalmente empiezan a jugar con el tema de las operaciones que haces en el robot. Entonces, ahí tenemos un doble sistema, estaba pensando la palabra en español, un doble sistema de lo que yo considero una práctica que no es ética, donde ellos te refieren a este robot porque ganan plata para referirte. Después de encima de eso, ellos ganan por cada operación que haces. Y después de encima de eso, ganan supuestamente con las operaciones que haces también, ¿de acuerdo? Y esa es la razón que en esos mercados como Forex, opciones binarias o criptos, hay lo que se llama un spread, que es básicamente la comisión que te cobran para poder hacer las operaciones. En un mercado que es regulado, acciones o por ejemplo como futuros, ellos te cobran una comisión fija y el precio del mercado, dicta donde tú quieres entrar. En cambio, con estos mercados que muchas veces ofrecen el copy trading, hay un spread donde básicamente como el mercado, por ejemplo, opciones binarias no es un mercado real. Es como un juego de Monopoly dentro del sistema del broker, que ellos deciden donde tú entras y sales. El mercado de Forex, por ejemplo, no es un mercado centralizado, tampoco regulado centralmente. Algunos países sí tienen su regulación, pero si yo voy a comprar una divisa, lo puedo comprar en Rusia, Brasil, en Chipre, Bahamas, en Colombia, en Brasil, en España, ¿sí ves? No hay una entidad que te dice, no, no, mira, esto no se puede hacer, no puedes tomar ventaja de los clientes así. Y esa es la razón que tenemos ese spread en estos mercados muchas veces, en estas plataformas, por ejemplo, que ofrecen copy trading. Quiero que tengan mucho cuidado, porque yo sé que estamos viviendo en una época muy difícil con el tema de la inflación y queremos hacer plata muy rápido, pero cualquier cosa que vale la pena, acuérdate que no es tan fácil. En este maravilloso negocio del trading, desde que yo empecé acá en Latinoamérica, si no me equivoco, yo llegué acá a Colombia desde Estados Unidos en 2011, 2010, algo así. Yo he visto este crecimiento bello de este mercado, de esta educación financiera, donde ya las personas están conociendo el tema de dónde no meterse, dónde meterse. Entonces, si quieres aprender, pues si llegas a este canal o este video, por ejemplo, porque estás pensando llegar a un copy trading, hágame el favor y no lo hagas. Si le quieres meter 50 dólares o 100 dólares para poder ver si sirve, bueno, métete. De pronto te sacas 100 dólares de ganancia y lo dejas ahí a correr a ver si de pronto se hace plata. Pero no hagas una inversión grande como mil dólares o cinco mil dólares o diez mil dólares o mucho más capital, porque te prometo que en algún momento va a fallar y muchas veces lo que pasa con los robots, como son partes de estos mercados que no son regulados, es que pueden manipular las cosas y después al final terminas perdiendo. Pero las personas que ofrecen estos robots o estrategias de copy trading ya ganaron la plata, porque cuando te refirieron ganaron. Después están ganando cada vez que tú operas con este sistema de afiliados o referidos. Entonces, ellos están ganando mucha plata, por eso lo recomiendan. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, yo enseño, porque si tenemos un sistema donde donde fundíamos los traders, obviamente para para mí es mucho más rentable que llegas a hacer hacer el dinero en la bolsa y después en la parte de atrás podemos hacer dinero. ¿De acuerdo? Yo no te digo, por ejemplo, no, mira, es que cópiame la estrategia, porque uno, en Estados Unidos es bastante regulado y dos, porque es un poco, no es tan ético por el hecho de que si no encuentras una estrategia, un robot o un sistema, por ejemplo, que tiene más de cinco, diez, quince años de operativa, de resultados, se puede cambiar mañana el mercado. Como yo he estado tanto tiempo en el mercado, yo te puedo decir que yo he visto olas de, vamos a decir, una personalidad diferente del mercado. Entonces, un año no es suficiente. Yo diría que hasta cinco años tampoco es suficiente, porque como los mercados ahora son tan manipulados y hay tantas, vamos a decir, situaciones diferentes por el tema de lo que está pasando en el mundo financiero con los bancos centrales de los intereses y la sobrefinancial, es lo que quiero decir en español. Como el mercado está sobre todo el mercado, ¿cómo te explico esto? Las manos del gobierno están muy metidos en la bolsa y la economía, entonces es muy difícil que tú ves una estrategia en este momento que funciona, porque mañana el mercado puede cambiar o el gobierno puede hacer algo y puede afectar bastante el tema de los resultados. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con estos copy trading. No es tan fácil como la gente te dice, tampoco el resultado es así como tan fácil de hacer plata, ¿de acuerdo? En este negocio que yo he, ya como les comenté al principio, ya casi 23 años lo he visto absolutamente todo y no he visto ni un copy trading que actualmente funciona como debería. Porque los duros, o sea, el trader que lo saca del estadio, él está en Nueva York en un fondo de inversión manejando millones o cientos de millones o cientos de miles de dólares, no tratando de agarrar 100 dólares aquí o mil dólares allá en el mercado, porque actualmente esa no es la manera. Un trader real actualmente hace mucho más plata que tratando de que la gente le copia a él. ¿Sí me hago entender? Entonces, déjame saber si tienen preguntas. No olviden numeralas Marcelo para todas las preguntas. Numeral ask Marcelo. Aquí tengo el botoncito y ese no era el botoncito, era este. Entonces, me avisa si tienen preguntas. Yo voy a empezar a hacer esta serie de videos de nuevo para que puedan aprender, para que podamos seguir creciendo juntos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!